En nuestra clínica de emociones. Quisiste tener hijos, Román. Quise tener hijos, pero... Sí. Pero no me tocó la forma, no me tocó una mujer que lo sepa educar. Guillermo golpea puños a todos sus hermanos. Es un caos aquí estar con ellos. No tengo un buen ejemplo tuyo, o sí. Justificas los golpes. Es que yo me defiendo y defiendo a mi mamá y a mis hermanos. En uno de sus pasones, intentó sobrepasarse conmigo. ¿Te puede sentar? Mi esposo se la pasa culpándome de la rebeldía de mis hijos. En especial de la de Guillermo, que se la pasa todo el día peleándose con sus hermanos a puñetazos. Yo me encargo de trabajar. Mi mujer de mis hijos, si Yesenia no ha sabido educar a mi familia, es porque no sabe mandarlos. Ya estoy harto de que toda la familia me vea como en el peste. Y si me drogo, es por los problemas de mis jefes. Por su maldito vicio, mi hermano se transforma. Golpea a mis hermanos. Es su droga lo que lo transforma. Bienvenida, Yesenia. Te presento a Dalia Gutiérrez, nuestra abogada, y Gaby Mejido, nuestra psicóloga. A ver, hay algo que yo no logro comprender en toda esta historia, Yesenia. ¿Cómo y dónde tú conoces a Román, a tu marido? En una fiesta. Lo conozco. ¿En una fiesta? Tenemos más de 20 años de matrimonio. Ajá. ¿Se casaron legalmente? Sí, solo por el civil. Ajá. Y él ya tenía a Guillermo como hijo. Cuatro años tenía. De una anterior relación. Correcto. La mamá de Guillermo lo abandonó con Ramón. Digo, Román. Poco tiempo después de que yo vivo con él, nos va a dejar al niño. Yo ya sabía de la existencia de él, lo conozco. O sea, ¿el niño vivía con la mamá? Con la mamá. Y luego se lo fue a dejar a Román y a ti. Ajá. Y a mí. Lo tuvimos hasta los 12 años. Ajá. A los 12 años, él se vuelve a ir con su mamá y regresa, pero ya no es el mismo niño. ¿Tú reconociste a Guillermo como tu hijo ante la ley? Sí. ¿No estaba registrado el niño? No estaba registrado. Dios mío. O sea, cuatro años no fue registrado. Nada. Le dimos un hogar, cariño, atención. Y yo lo he cuidado siempre como mi hijo, le he dado de comer, lavado sus cosas. No, me queda clarísimo. Tú lo amas como tal y yo sé que no has hecho ninguna distinción entre los otros cuatro que tuviste con Román y Guillermo. Yo lo hice porque yo no quería negarle la oportunidad de conocer a su madre. Él aspiraba a saber de su madre. Él siempre ha soñado por su madre. ¿Preguntaba por él? Claro, con ese cariño, con ese amor. Ajá. Y pues el alcoholismo de mi esposo nunca ha ayudado. Él está totalmente transformado. Como yo lo conocí, su cara está transformada de tanto alcohol. Y él le ha permitido siempre hacer lo que quiere porque es hombre. Pero ¿quién buscó a la mamá biológica? Quiso saber de su hijo y yo no quise negarle ese derecho. No, una cosa es que lo conozca y otra cosa es que se lo lleve. ¿Por qué? ¿Por qué permitieron que se fuera? Fue poco a poco. Primero nos dijo que lo llevaba un día, dos días y de repente ya no lo devolvió. ¿Y tú no hiciste nada por recuperarlo? Mira, yo en ese momento sufrí mucho, me dolió mucho, pero sentí que no estaba en mejores manos. Pero pues fue un error mío porque él regresó transformado. Aparte pasaron tres años, o sea, no fue un día, no fueron tres meses. Fueron tres años. Tú lo has criado, tú lo has educado, tú lo has procurado, pero Yesenia, ¿qué pasó por tu cabeza? La verdad es que es el hastío, la mala relación con su padre, lo que ya me hizo perder la voluntad. O sea, yo todos estos dos años he estado sometida con él y llegó un momento en el que ya no pude discernir las cosas. Aparte de los otros niños, tengo cuatro hijos más y pues no me fue. Oye, escuchaste lo que dijiste. Fueron tus palabras, no las mías. Sometida. ¡Qué fuerte! Yo cuando lo conocí estaba atravesando una mala relación con mis padres, sufría de maltrato. La verdad lo hice por cambiar de casa. ¿A los cuántos años? 17. Sí, Rocío, y lo peor es que pues ahora yo siento que mi hija está pasando lo mismo, le pasó lo mismo. Y a Jaira. Y yo me siento, la verdad, muy mal, mis hijos no me obedecen. Yo tengo miedo que Guillermo hasta me golpeo, o sea... ¿Guillermo? Sí. ¿Tu hijo? Él es muy agresivo, se droga, o sea, la situación es muy difícil en mi familia. O sea, cuando está alcoholizado y drogado, él ya no, ya no. Pues llegó el momento de conocer a Román. Yo me encargo de trabajar, mi mujer de mis hijos, y Yesenia no ha sabido educar a mi familia, es porque no sabe mandarlos. La casa es un campo de batalla y ella es la responsable. No sé qué hace Yesenia en todo el día, si nunca la casa está limpia. Oye, Román, te quiero hacer una pregunta bien sincera, y espero que me la respondas también, bien sinceramente. ¿Por qué eres tan irresponsable? No, yo nunca he sido irresponsable, más que nada que mi mujer nunca ha sabido educar a mis hijos, ¿no? ¿Y tú? Pero pues yo siempre me la he vivido trabajando. No importa, también te corresponde educar. Pero más que nada, también, más que nada, siempre... ¿Pues lo que piensas que nada más yo, toda la vida he sido yo, nada más yo y yo? No, 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 también más que nada son nuestros hijos, y tú bien sabes que yo siempre salgo de sol a sol, ¿eh? ¿De sol a sol o de cheve en cheve? No, también, porque más que nada, siempre que llego yo cansado, siempre hay un tiradero en su pobre casa. ¿Un tiradero? Sí. Puedes pasar la mano y no hay polvo en la casa, y el tiradero es porque es del día a día. Porque nunca más que nada, tus hijos, siempre más que nada, siempre andas pelando con mis hijos. ¿Tus hijos o nuestros hijos? Bueno, tus hijos también, porque también son nuestros hijos. ¿Cómo que tus hijos también? Es que si siempre es así. No, y los suyos no son así. No, por eso, tus hijos. Y seguramente yo me la paso todo el día. Siente, lo presta el cerebro, ¿eh? De arriba para abajo, súper cansada, y de verdad yo no tengo un sueldo. Y también tengo que hacerme responsable de los niños. Yo siempre me la vivo trabajando. Toda la vida ha sido así. Pero siempre que Román esto, que Román le falta esto, que Guillermo, que siempre fue Guillermo. Y Yajaira también, ¿eh? Aquí yo quiero decirte y quiero aprovechar esta oportunidad para decirte que ya no podemos seguir así. Porque esto se está poniendo muy mal. Tenemos dos, tres hijos que ya crecieron, hicieron lo que quisieron, pero todavía nos faltan dos. Sí, pero más que nada, tú nunca has sabido dar. Si nunca has sabido darle más que nada de la educación a los tres primeros, ¿cómo quieres darle la educación a los dos? Ahorita hablamos de educación, pero yo voy a hablar de principios. ¿Tú crees, Román, sinceramente, que tú eres un buen ejemplo a seguir como padre y jerarca que eres de la familia? En la familia no solamente hay una cabeza, y no es la mamá o el papá. Son dos cabezas. Pregunto, con el ejemplo que tú has dado, que llegas alcoholizado todo el tiempo, porque lo sé, y que no eres precisamente una figura paterna así muy buena que digamos, que le dejas toda la responsabilidad a Yesenia, a tu esposa. ¿Tú crees que tú eres buen ejemplo? ¿Te gustaría que alguno de tus hijos sean como tú después del consejo? Porque, o además, tienes hijas, dos, y a Jaira ya se fue, pero se fue a regañadientes, se fue exactamente igual que como se fue la mamá, Yesenia. Pero tienes otra de 10. ¿Te gustaría que tu hija de 10 ande con alguien como tú o se relacione con alguien como tú? Esa es la primera pregunta que te tengo que hacer dentro de muchas que vamos a hablar aquí. ¿Quisiste tener hijos, Román? Quisiste tener hijos, pero no me tocó una mujer que lo sepa educar también, ¿no? Guillermo golpea puños a todos sus hermanos, a los más pequeños. Pero porque tú siempre lo atacas y tienes que lo quieres, más que nada. ¿Quisiste tener hijos, Román? ¿O hay como fuera dando la mata? No, pues sí quise tener hijos, pero no me tocó la... La fortuna no me tocó una mujer que lo sepa educar también, ¿no? No, más bien, a ella no le tocó un hombre porque mujer, pues yo creo que hasta te regalaron un ángel. Porque una mujer que le da su apellido a un chavo que ya tenía cuatro años, tu hijo, y que no había sido reconocido. Fíjate qué inconsciencia, no solamente tuya, también de la mamá biológica de Guillermo. ¿Cómo no reconocieron a un niño de cuatro años y luego todavía te quejas de Yesenia? Que ella, o sea, no solamente lo reconoció, lo quiere como su hijo. Sí, pero más que nada nunca le ha dado una educación, ¿por qué? Porque nunca le ha... siempre más que nada le ha... lo ha dejado que se drogue. Yo siempre vivo trabajando, sí. ¿Lo ha dejado? Lo has dejado, más que nada lo has dado. O sea, tú le has dado autoridades y peso a la señora de la casa. Pero sí, pero sí, ese no es mi trabajo de educar. No lo hace, Rocío, Rocío, Guillermo es un peligro. Guillermo golpea puños a todos sus hermanos, a los más pequeños, a mi hijo. Pero porque tú siempre lo atacas y dices que lo quieres, más que nada. ¿Cuántas veces lo has atacado? ¿En serio? Porque ya tiene 24 años. Porque dices que lo quieres y no es cierto. Es que... Sí lo quiero, pero él tiene ya que volar. Yo lo quiero bastante. ¿Y por qué lo dejaste ir con su madre biológica cuando lo vino a buscar después de no verlo? Ni lo conocía. Pero más que nada, pues él ya estaba grande y él más que nada quería conocer más. No, no estaba grande, señor. Tenía 12 años de edad. ¿Cómo no me permites? Ahora, lo quieres conocer con mucho gusto, entra a la casa. Ay, sí, no le quites el derecho a tu hijo. Porque legalmente ninguno para ella, ¿eh? Pero más que nada, también Guillermo me dijo que quería conocer a su madre, más que nada. Y pues se le dio la oportunidad, ¿no? Y ver, verdad, que por la verdad, pues creo que pues actué un poco mal, ¿no? Porque pues la verdad, pues me llegó un poco ya muy descarriado, ¿no? No hiciste un poco mal. Hiciste malísimo. Yo, bueno, ni aunque me hubieran puesto una pistola en la cabeza, hubiera permitido que mi hijo se fuera con una persona, con otra señora, bueno, señora, con una mujer, porque no se le puede negar el sexo que tiene, ¿verdad? Que es una desconocida. Ah, ah, sí, vete. Vete a que la conozcas. ¿Conozcas qué? Y mira que le salió tan mal que regresó con vicios que no tenía, adicciones que no tenía. O sea, ¿tú crees que fue bueno que se haya ido con ella? No. Ojo, aquí también hay focos rojos importantísimos, de todos, pero principalmente de Guillermo, quien ya ha intentado quitarse la vida en dos ocasiones. ¿O no? Sí. Y tampoco te ha importado, o sea, tampoco te has tomado el tiempo de sentarte a platicar con él, preguntarle qué le pasa, qué siente, por qué ese tipo de decisiones. ¿Se lo has preguntado? No, pues yo se lo voy a preguntar. Adelante con Guillermo Producción, por favor, qué increíble. Yo estoy harto de que me vean como el peste de la familia. Y si me drogo es por los problemas de mis jefes. Es verdad que me agarra a golpes con mis hermanos, porque me revienta que me quieran mandar. Me he descarriado, pero que se pregunte mi padre de quién lo aprendí. Qué increíble. De verdad que yo no sé qué sucedió aquí, pero ¿no es la mamá biológica y se parece a ti? ¿Será la educación o el amor? Diles, contesta. Es verdad que no puedo creer que hasta aquí haya llegado. En serio. ¿Por qué? Aparte... ¿Te molesta estar aquí? En verdad. ¿Te molesta estar aquí, Guillermo? No es eso, simplemente que me dé mi espacio, que me deje ser. Ella no es mi mamá. Es un ejemplo a seguir. No es mi mamá. Sí. ¿Cuántos años vienes y no se trabaja? Y de tus 25 años tiene 21 siendo tu mamá. Fíjate nada más. Pecata minuta. Y es tu mamá y tan es tu mamá que... ¿Por qué crees que vino? No vino por tus otros hermanos, vino por ti. A exponerme nada más. ¿Sabes cuántas veces fui a lavar trastes a mis amigas, a las vecinas, a ayudarlo para sacarte adelante a ti? Para ir a platicar, para ir de chisme. No, no, no. ¿Cuántas veces yo hice sacrificios para ti y los hice con mucho amor y mucho cariño para que fueras un hombre de bien? A mí no me quieres. Sequita, tú quieres a tus hijos nada más. A mí no me quieres. También todas nuestras familias. Déjalo muy claro. A mí no me quieres. Claro que sí te queremos. Nada más lo usas como tapón, pero no, ni siquiera me quieres. ¿Tapón de qué? Como excusa. Porque pelean con mi papá por mi motivo, según yo soy el culpable de sus discusiones. Siempre en las peleas soy yo el que estoy. A ver, ellos pelean desde que se conocieron, no eres tú. Exacto. La persona ni el objetivo. La situación es que nada tiene que ver eso con que te pongas a trabajar porque ya no quisiste seguir estudiando. Eso no tiene nada que ver. Tú llegas a perder la conciencia y no acordarte de lo que haces. Inclusive, sé lo que sucedió con tu hermana Yahaira y que afortunadamente quedó en un intento inconsciente de tu parte, pero que después le pediste perdón. Sin embargo, cualquier persona, Yahaira o quien sea, que esté en su sano juicio y que quiera cuidar su integridad, va a actuar como lo hizo Yahaira, huir de ahí. Ahora, fíjate en qué grado estarás tú y si es preocupante, Guillermo, porque te puedes meter en cualquier tipo de broncas. ¿Cómo este tipo de sustancias, llámese alcohol, llámese drogas, llámese algún psicotrópico, algún otro, porque ya hay cualquier cantidad de sustancias tóxicas? ¿Cómo nos afectan? No solamente física y psicológicamente, sino a lo largo de toda nuestra vida. ¿Cómo repercute, Rafael? Buenas tardes y muchas gracias por aceptar esta llamada antes que nada. Sí, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Es un gusto de verdad volver a platicar acá contigo, con tu público y con los panelistas. A ver, quiero hacer algunos comentarios muy importantes. Por supuesto, creo que a nadie nos va a sonar extraño decir que las sustancias, tanto psicoactivas como no psicoactivas, desde el tabaco, el alcohol, incluso muchas otras cosas con las que tenemos contacto constantemente, nos afectan especialmente si las empezamos a consumir antes de la mayoría de edad. Y entendamos una cosa, más allá de lo jurídico, para los médicos la mayoría de edad se cumple hasta los 21 años, más o menos, 21, 22, que es cuando el cerebro termina de madurar. Así es. Pues bueno, más adelante te volvamos a molestar, Rafael, para que les des tus recomendaciones a Guillermo y ojalá que quiera aceptar nuestra ayuda, ¿no? Por supuesto, gracias. Muchas gracias, Rafael. Pues hoy por hoy tienes 25, y yo creo que sí llegó la hora en que haya sido como haya sido tu vida, que tomes al toro por los cuernos, como digo yo, ¿no? Que ya te independices. ¿Qué hiciste? ¿Por qué te mencionan que hiciste algo? ¿Qué hiciste? Está aquí más que presente, que es un caos aquí estar con ellos. Es una manera de, pues mínimo, no arreglar, huir. Meterte en orden, ponerte límites no es un caos, Guillermo. Yesenia, por favor, déjame escucharlo. Por favor. Es un caos, sí, simplemente. ¿Y por qué sigues ahí? Y la manera de hacer algo, pues es huir. La verdad, de hacer algo, de hacer, pues no, pero mínimo lo olvido. Y hacer algo. Pero te dañas. ¿Hacer qué? Créame, que un ejemplo no lo tengo. ¿Un buen ejemplo? No tengo un buen ejemplo tuyo, o sí. Contéstame. No, pero pues sí, pero... De mi madre, que digamos, tampoco. Y de usted, jajaja, menos. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué cómo se comporta tu mamá? Porque aquí está dando una cara. Pero muéstrale cómo eres. Simplemente no va a acabar. ¿Te cae mal? Esto no va a acabar. Ya no, simplemente no. ¿Y por qué sigues viviendo ahí? Pues porque estaba ahí con mi papá, estoy con mi papá, también no me puede dejar. Tu papá no está nunca. Pero ahorita le hice una pregunta que ni siquiera le he preguntado la respuesta. ¿Te gustaría que alguna de tus hijas terminara con un hombre como tú? Sí, pero pues a mí, más que nada, la pelea siempre con esa Yesenia, por eso es por lo mismo siempre. Que yo siempre, que porque llego tarde. ¿Por qué le escogió de mujer? ¿Y de madre de sus hijos? Más que nada, pues porque no era muy diferente cuando éramos jóvenes, ¿sí me entendí? Sí. Ella porque estaba sola, porque me decían. Te decía que sí. O sea, ¿quién se quiso casar con quién? ¿O quién se quiso unir con quién? Pues la verdad por los dos, ¿no? Porque los dos conocimos. Yo sé que ha estado un poquito por desesperación. No, no fue tanto desesperación. ¿Por qué? No fue tanto desesperación. Porque todavía no tenía yo a mi hijo, yo a mí me había separado de su mamá de él, porque era muy agresiva. Muy agresiva era esa señora. ¿Y por qué dejó al niño con la mamá? Por lo mismo, ¿no? Porque sabía cómo era esa señora. No, pero si yo sé que tengo una pareja agresiva, Dalia, pues en qué momento yo voy a dejar a mi criatura. Es más, me quedaré yo a ver si me da de cátes, pero a mi criatura, Dios mío, abajo de la cenagua, ¿sabes dónde me la meto? Pero claro que no la van a tocar. Imagínate, era muy agresiva, entonces salí huyendo, pero dejé a un niño de cuatro años. Es exponer la integridad del niño, ¿no? No solo el tema de la seguridad física, sino también psicoemocional. Entonces, hay ciertos factores que precisamente se pueden vislumbrar que ya existía el señor, ya estaba en un ámbito de violencia intrafamiliar. Y lo único que hizo fue no acatar, atender jurídicamente y psicológicamente el tema de Guillermo, sino además salió huyendo. Y hoy en día encontramos que está otra vez lo que es violencia intrafamiliar. Así es. Ahora, Guillermo, aquí viene la pregunta para ti. En algún momento de tu vida vas a querer tener familia, supongo. Formar tu propia familia. ¿Lo has pensado? No. ¿Por qué? Pues no, no tiene caso. Ve ahorita. Nosotros dos. Ay, ¿tú qué ejemplo estás dando? Lo único que queremos es darte unos límites para que tú puedas ser un hombre de bien y puedas tener en un futuro una familia a quien darle un buen ejemplo. ¿Tienes algún sueño en la vida, Guillermo? No. ¿Ninguno? No. La verdad no, pues aquí. La verdad yo he estado, bueno, estás tan cansada, simplemente. Cansado, tratar de. Ignorarlo y ya. Aprender lo creamos. No, no se trata de ignorar. Hazlo, sal adelante. No se trata de ignorar, Guillermo. No es normal, y sí de verdad está más fuerte de lo que yo me imaginé, no querer nada. O sea, sueñas con algo, ¿no? Formar una familia, estudiar, tener mejores oportunidades de una chamba, tener una casa, viajar, tener una novia. O sea, algo. ¿Cómo no quieres nada? Pues no, simplemente, pues, así como van pasando los días y a ver qué se presenta. Sí. Porque, pues, planear, pues, la verdad, ni motivo ni nada tengo. La verdad, pues, así siento que, pues... O sea, ¿tu vida no vale la pena? Pues, pues, hasta ahorita por el momento, pues, no, pues, creo que no. Y desde, por lo que escucho, desde niño igual me han traído de allá para acá. Así independizar o, bueno, de alguien que sea yo, así algo, no. ¿Amas a alguien? Nomás son puros problemas. ¿Amas a alguien? No. ¿Te interesa a alguien? ¿A tus hermanos tampoco los quieres? No. Pues, nomás los sobrellevo, pero, pues... Les pegan. ¿No los quieres como familia? No. ¿No los consideras familia? También ellos hacen, o sea, no, nomás soy el único que desobedece, o sea, nosotros también. Yo lo sé. Simplemente que yo soy más rebelde, se podrá decir, entre comillas, porque yo en lugar de estar en la casa y confrontando a esta señora, o sea, simplemente mejor lo he evado, ¿sí? Me salgo, ¿sí? ¿Y tus hermanos qué te dicen a ti? Nada, pues, hacen lo mismo, igual, empiezan a discutir ellos. Claro que no, ellos no se drogan, ellos no... Es que no te lo van a decir, oye, mamá. Claro que no. ¿Tú crees que tus hermanos también se drogan? ¿Tú crees que tus hermanos también se drogan? No, pero simplemente que salen por algo. ¿Te gustaría verlos en ese camino? Pues, la verdad, ahora sí que cada quien es su decisión, y aunque yo les diga yo que no, si ellos lo hacen, pues tampoco puedo seguirlos así las 24 horas, o sea, simplemente todo uno sabe qué camino... No, Guillermo, a ver, es la primera vez que yo me encuentro con una persona que no le importa nada en la vida y que es tan indiferente ante todo, hasta a tus propios hermanos, o sea, ¿algo debes de querer, aunque sea un perrito o algo? No, ni perro. No, válgame, Dios, voy al consejo. Al volver... Justificas los golpes. Es que yo me defiendo y defiendo a mi mamá y a mis hermanos. Y de cuando estoy así, sabes que voy a... es de cajón que vamos a... lo sabes, o sea, es buscarle, o sea, mi mamá santa sacaba ahí. Yo no lo busco, pero yo solo llego a defender a mis hermanos. Bueno, tenemos a Rafael López, psiquiatra, que le pedimos que esté presente en esta llamada y queremos que, Rafael, si nos lo permites, puedas dar algunas recomendaciones, porque resulta que definitivamente nuestro querido Guillermo dice que no le interesa nada en la vida. Nada es nada, ¿eh? Ni sus hermanos, ni su familia, ni él, que no tiene metas, no tiene sueños, no tiene... nada. O sea, como que nada más respirar, que pase la vida, y ni respirar, o sea, es lo más grave, ¿no? Totalmente de acuerdo, Rocío. Creo que lo identificaste muy bien al notarlo como un gran dato de alarma. El hecho de que Guillermo no tenga un anhelo, un sueño, no tenga ese interés por algo más, no es una cosa sencilla, es algo que nos marca un síntoma muy importante del daño que tiene a su salud mental, a su salud emocional. Y eso lo tenemos que atender con los doctores, los psiquiatras específicamente. Definitivamente en este caso sí te recomendaría yo acercarte para ver qué más se puede hacer. Y a veces un antidepresivo, a veces un medicamento puede ayudar muchísimo, pero más allá del medicamento, hay mucho que trabajar en el consultorio, en un uno a uno, donde tú te responsabilices de tu propia calidad de vida. Pues gracias Rafael por estas intervenciones, intentaremos como siempre, no desistiremos, y gracias por compartir todo el conocimiento que tienes para la ayuda de todos. Seguramente muchas personas en casa se sentirán identificados y cuando menos ya tienen una guía profesional de a quién acudir, qué hacer, qué podemos hacer. Muchos padres que pueden estar no queriendo encontrar, no pudiendo encontrar la salida, y que se entienda y que quede claro que no todo está perdido, que siempre habrá una esperanza, pero que tenemos que encontrar la forma de convencer a este tipo de personas que se traten, que queden en buenas manos y que sigan adelante. Muchas gracias. Gracias a ti, ojalá que sí, y un abrazo a todo tu público y a los panelistas. Muchas gracias. A ver, vamos a hacer pasar a Gibran, por favor, para ver si, pues se siente un poquito respaldado, aunque yo sé que traen sus roces ahí. Él es el hermano de Guillermo, tiene 20 años apenas. Adelante con él. Por su maldito vicio, mi hermano se transforma. Golpea a mis hermanos. Es su droga lo que lo transforma. Yo no lo odio, pero por sus tonterías, nos hemos llegado a agarrar a puñetazos. No entiende que lo único que está buscando es su muerte. Gibran, bienvenido. Hola, Rocío, buenas tardes. Buenas tardes. Fíjate que afortunadamente yo no crecí viendo eso en mi casa. Mis hermanos agarrándose a golpes. Digo, puedes tener tus diferencias con tus hermanos. Puedes dejarles de hablar, ¿no? Pues es que todo tiene una justificación. ¿Ah, sí? Sí, yo me defiendo. ¿Tú justificas los golpes? Es que yo me defiendo y defiendo a mi mamá y a mis hermanos. ¿De qué? Del propio Guillermo. Está enfermo. Sí, pero eso no es culpa nuestra. Así es, pero ¿sabes qué? Sí es tu responsabilidad. Porque es tu familia y es tu hermano. Llego, él llega drogado, llega alcoholizado y al momento en el que se le llama la atención, ha llegado al punto hasta quererle alzarle la mano a mi mamá y ahí es cuando yo me entro. Oye, tú no consumes sustancias. No, yo no, yo estudio. Bendito Dios, qué bueno y felicidades. Sin embargo, pues mira, las personas que están sumergidas o inmersos en este tipo de situaciones, no solamente no te van a hacer caso, es más, no son conscientes del daño que se están haciendo ellos, mucho menos de lo que van a hacer a los demás. No lo pueden ver, están enfermos. Y a una persona enferma, repito, lo acaba de decir el mismo Ramón, se le tiene que ayudar, digo Rafael, se le tiene que ayudar. No es dejarlo solo a ver a la buena de Dios, a ver a qué hora despierta, a ver a qué hora se cansa, a ver a qué... No. Sí, claro que no, pero pues, por ejemplo, yo llego de la escuela, llego cansado y luego, mientras estoy haciendo mi tarea, él llega alcoholizado, llega drogado y empieza a hacer su despapalle, su alboroto. Entonces, al momento que se le llama la atención, ¿el señor qué hace? Ah, se desquita y empieza, por ejemplo, con mis hermanitos. Los niños están jugando, están haciendo ruido, cállense, no hagan ruido. Y son niños, entonces ha llegado al punto de patearlos, golpearlos, y es cuando yo me entrometo de, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué reacciones así? Y nos agarramos y... Lo haces inconscientemente, Guillermo. Sí. Y en ese momento, ¿tú logras detectar, en estado consciente como en el que estás, mira o coraje contra las personas que te rodean? Ah, ¿en el estado en el que estoy, verdad? No. O en el... Ah, cuando... No, después de haber reaccionado, las veces que nos hemos perdido... ¿Te recuerdas de lo que sucedió? Sí, así llega a llegar como... Flashazos. Sí, cuando estoy, ajá, sí me acuerdo, pero lo he hecho, he hecho esta, sí. ¿Cómo que te has arrepentido? Sí, pero tú ya no puedo hacer nada. Sí, sí, puedes hacer mucho. Ahora, este... No siempre estoy así. O sea, ¿por qué prestarse? O como el que... Es que, neta, o sea, ¿cómo te prestas? Nada más... Y vas a la escuela y, neta, no acá, neta. Justo por eso yo trato de reaccionar a lo que haces tú. No siempre he estado lo que he estado. Tengo que ponerte en el alto. Tengo que ponerte en el alto. Hay un tiempo donde estoy bien. ¿Por qué no en ese estado? ¿Por qué no estás cuando estás bien? Déjalo hablar. ¿Te acercas o, bueno, me dices, a ver, ¿qué bolas? ¿Por qué no estás? Ni yo estoy en la escuela. Cuando... Busca cuando estoy así. Porque yo estoy en la escuela. Por eso. Y cuando estoy así, sabes que voy a... Es de cajón que vamos a... Lo sabes, o sea, es buscarle. O sea, el mamá santa saca... Pues es que yo lo busco. Oye, ¿y por qué, Guillermo, te pregunto? ¿Por qué cuando estás en estado consciente no te amas tanto como para pedir tú la ayuda? A pesar de que tú digas que nadie te quiere, que a nadie le importas, a ella sí. Y yo creo que también a los demás de tu familia, nada más que como que no quieren ablandarse, por así decirlo. O no lo quieren externar o no lo han sabido externar. Es mi sorpresa. Bienvenida, Yajaira. Gracias. ¿Cómo estás? Ahí tienes a tu hermano. ¿Es tu hermano? Es mi hermano. ¿Lo consideras tu hermano? A pesar de todos los problemas que hemos tenido, lo considero mi hermano, que estimo junto a él, es mi hermano. Ok. ¿Y qué es lo que le quieres decir? Porque no quiere ser ayudado, dice que no le encuentra sentido a la vida. ¿Tú qué lo conoces? ¿En algún momento te ha dicho, oye, yo tengo el sueño de ser, no sé? Realmente de ese aspecto nunca hemos hablado. En un momento tuvimos muchísima confianza, pero hace un tiempo yo le dejé de hablar a él, me distancié muchísimo de él, ya que en uno de sus bazones intentó sobrepasarse conmigo. Realmente yo me pregunto... ¿Cómo que intentó? ¿Cómo que intentó? ¿Ves, Rocío? ¿Ves? Y tú lo defiendes. Es que es lo que le hiciste. Señores, se sientan, por favor. Se sientan, por favor. ¿Y Brandt, te quieres sentar? ¿Y Brandt, te puedes sentar? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Sí? ¿Así arreglan ustedes los problemas? Pero es que es cómo se ponen. ¿Saben lo que hiciste? Yesenia, no esperaba eso de ti, ¿eh? No, no, no. No esperaba eso de ti. No es justo que jamás le haya puesto límites. No, pero es que... ¿No escuchaste lo que dijo? O sea, se sobrepasó con mi niña. No, no, no. A ver, Yesenia. Se sobrepasó con mi hija. Yesenia, no solamente escuché lo que dijo, ya sabía lo que hizo. Siempre. ¿Y ahora sí te recibí aquí, por favor? ¿Por qué no me dijo nadie? Por favor, Guillermo. O sea, eso ya es otra cosa, Rocío. Eso no puede ser. A ver, señores. Yesenia y Román. Román y Yesenia. Atención, señores. Los únicos culpables de todo esto son ustedes dos. Ya basta. Háganse responsables. De verdad, háganse responsables. O sea, ustedes son los padres de cinco criaturas. ¿Para qué carambas traen hijos al mundo si no los van a querer educar, si no los van a poder controlar, si no les van a poner atención, si no les van a dar un buen ejemplo? Por favor, abran sus sentidos. Yo sabía lo que estaba ocurriendo en tu familia. ¿Por qué crees que te recibí? Pero ¿sabes qué? Y te lo voy a decir como mujer que soy y como madre que soy. Qué decepción me has dado. Qué decepción. Porque a un hijo no se le pega jamás, Yesenia. A un hijo se le reprende, se le escucha, se le llama, se le sienta, se le ayuda. O sea, por un hijo se hace todo. Hemos hecho todo eso por 20 años, Rocío. Él es una víctima al igual que el resto de tus amigos, de tus hijos, de ustedes dos. Yo creo que llegó el momento, señores, que a su edad se hagan responsables de sus propias decisiones. Y omisiones, casarse no estando enamorada, queriendo huir y darle ese ejemplo a tu hija, no es un buen fin para nadie. Asume las consecuencias. Viniste por ayuda, a veces yo no voy a decir lo que quieren escuchar, pero sí te voy a decir lo que es correcto. Yo estoy aquí y lo hice saber fue porque yo ya perdoné a mi hermano y realmente lo que quiero es que él se enderece. Quiero, como consejo, decirle que, pues sí, que salga de todo ese vicio. Pero somos jóvenes, tenemos una vida entera por delante. Ustedes ya lo hicieron, cometieron sus errores. ¿Por qué no orientarnos para no cometer los mismos errores? Ve mi ejemplo. Tú cállate. ¿Tu ejemplo? ¿Te lo ibas a agarrar a golpes? ¿Es tu hermano, Guillermo? Sí, 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 mi hermano. ¿Cómo lo vas a ayudar? Pues si tú nos permites ayudárnoslo también, pues tratando... Yo estoy aquí para eso. Tratando de convencerlo de que es su salida. Háblale. Es su salida. Yo estoy muy consciente, sí, pero... Siendo sincero, de ti no, no te creo nada, sí. Pero de... Se niega. Simplemente por lo que estoy... Porque sí, yo le pedí perdón a mi hermana, sí, porque yo no le hice daño, sí, iba, intenté. Lo sé, lo sé. Y, pues, sí, ahora sí que para que no vuelva a su ser, yo sí lo tomaría. ¿Sí quieres tomarlo? Sí. ¿Sí quieres la ayuda? Sí, por ella. Sí, quien sea. Ay, Dios. La sangre llama, es lo que dicen. ¿Y tú, Gibran? ¿Vamos a contar contigo o no? Claro que sí. Yo también estoy muy dispuesto de que... Sí, yo también... A ver, lo quiero ver. Carnal, déjate ayudar y yo también me voy a dejar ayudar. Nunca se habían dado un abrazo, creo. ¿Alguna vez se habían dado un abrazo? No, pues, no. Se vio. Nunca. Se vio en la separación de cuerpos. ¿Contamos con ustedes o me olvido de ustedes? No. ¿Conmigo sí? No, conmigo también. Porque sí quiero sacar adelante a mi familia y... Y quiero empezar a sacarlo más adelante y que tengan una buena educación. Y Dios me da licencia todavía. ¿Sabes cuántos años tienes? Yo, 49 años. Creo que tienes suficiente licencia. Nada más te voy a pedir un favor. Cuida la placa, ¿no? Porque la licencia sin la placa no sirve absolutamente de nada. Cuida tu cuerpo. Sí. El alcoholismo es una enfermedad. Y lo mismo tú, Yesenia. Viniste por ayuda. ¿Fui dura contigo? Sí. Suelo serlo, ¿sabes? ¿Sabes por qué? Porque tengo que ver a la gente de frente. Y porque nunca vas a escuchar de mi boca algo que te vaya a hacer mal. Jamás. Y si una verdad dura te duela de mi parte, mañana me la vas a agradecer. Porque siempre va a ser por tu bien. Sé una buena madre. Tú elegiste ser madre, inclusive de un hijo que no pariste. Aprende a pedirle perdón. Ok, Rocío. Empieza. Vamos a tratar de estar bien. Gracias, Dalia. Gracias, Gaby. Gracias. Gracias. Contigo, no te vamos a dejar solo. Demasiada intensidad como inconsciencia público. Cuando alguien en casa enferma, somos todos quienes tenemos que estar ahí, abrazar el alcoholismo, las drogas. La depresión es una enfermedad. Son enfermedades graves que están cobrando vidas. Tenemos que unirnos como sociedad, hacer conciencia, levantar la voz como podamos. No queriendo caerle bien a alguien, pero sobre todo público, no podemos seguir siendo indiferentes ante el dolor de tanta gente. Creo que tenemos que aprender a reparar heridas, ¿verdad? Y todos los tenemos, unos más profundas que otros, algunas heridas pueden ser superficiales y no lo son. Son más importantes de lo que podemos imaginar porque cada uno llevamos el dolor a veces por dentro. Y salimos a la calle disfrazado de payasos, sonriéndole a todo mundo, creyendo o haciendo creer que todo está bien. Les invito a buscar y les invito a trabajar en sí mismos. Vale mucho la pena. Al final del día, no importan los estudios y los grados que uno pueda obtener en la vida. Si no trabaja uno en ser mejor persona todos los días. Cuando llegues ahí, vas a estar listo para recibir ese amor más puro y transparente con el que sueñas. Pero también vas a tener un gran compromiso. Permitir que tu luz, con una sonrisa, con un abrazo, a lo mejor con una palabra fuerte, ayude siempre a brillar a otros. Gracias.